El TeamCaptain es una actividad que pretende invertir la manera de entender la cooperación entre países, aportando ejemplos reales en los que iniciativas que han surgido y han tenido éxito en países en desarrollo pueden servir para formar o para aprender y solucionar problemas de países como España. Están puestos ya unos buzones en distintas universidades y lo que pretendemos es que la gente de la universidad, pues todos esos problemas que consideran que hay en tanto su facultad, en toda la universidad, pues que los reflexionen, los pongan por escritos y los metan en el buzón. Porque luego cogeremos todas esas ideas y las más repetidas las plantearemos el día de las Olimpiadas a cada uno de los grupos, para que a partir de estos problemas se busquen soluciones y conseguir así una universidad más sostenible. El TeamCaptain es una actividad en la que nosotros le presentamos un escenario real a los participantes y ellos tienen que identificar dentro de este escenario problemas y proponer soluciones con los conocimientos que han adquirido a lo largo de toda su carrera. Los participantes se quedan con la idea de que lo que ya conocen, lo que ya saben, lo que ya han aprendido, les es suficiente para solucionar problemas de países en vía de desarrollo y que simplemente hay que darles un enfoque diferente para poder implementarlo. ¿Cuál es tu plan para cambiar el mundo? ¡Para que viva!